No lo puedo creer, van a pasar todo el mundo y yo no No lo puedo creer, no lo puedo creer ¡Quitarse! ¡Quitarse! ¡No! ¿Pero por qué se desengancha? ¡No! ¡Venga, doooooooos! ¡Uno! ¡Una persona, por favor! ¡Bien! Ha costado, por fin Ha costado como media hora en la partida, pero bueno A ver, delícete por la pista y llega a la línea de meta ¡Venga, vamos, vamos, venga, vamos! Como piedra a la primera me rayo un huevo, eh, os lo prometo Tira a la lobby Salido por aquí, ahí está Con cuidado ¡Uy, pa, eva, límite! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, salido por aquí Y... ¡Bum! Vale Cuidadito Ahí está y... ¡Ven, ven, 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 ven! Vale, 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 vale ¡No! Vale, sí, ¡uy! ¡Eh, no! Tío, hombre, desde el principio no lo puedo creer No voy a intentar hacer atajos, tío No voy a intentar hacer atajos, de verdad He quedado primero, pero por intentar atajar No era clasificar No lo puedo creer No me puedo estar queriendo esto Vale, 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 vale Vero mal, vero mal, vero mal Tres, dos, uno Continuamos ahí Cuidado Voy primero, ¿eh? Ya no Ya no voy primero porque se ha reparado Le apeteció a mi albóndiga esta repararse Madre mía de la escorra Sube, 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 sube Sube, 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 sube Cuidado Vale, 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 vale La he muffo Ya, en verdad, sí Cuando he dicho voy primero La he muffado ¿Por qué me odia todo el mundo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué? No, ahora voy a pegar un toro de mierda Y me tiran Toma por culo Uy, de verdad Estoy triste En serio Ya, ahora se va a tirar el sapo y me tira ¿Lo he dicho? ¿Lo he dicho o no? ¿Lo he dicho o no? Hay que estar prevenido a la mierda que te puede pasar A ver, cuidado Ay Ha tomado por culo Cuidado El martillo se me da miedo Me da un miedo el martillo Quieto, parado El martillo se me da un miedo Quitarse No me tiréis No me tiréis No seáis malas personas Ay, ay, ay Aquí al medio Aquí al medio Eso, así me gusta Ay, ay Hola Hola, gente Si no, mapas ya Hay una gran cantidad de mapas Uy, va, han tirado todos, tres Hasta luego Denos un buen día Ojo, otro aquí No sé ni cómo ha llegado Yo creo que ha llegado de suerte Que no me tiréis Que le tiro Cuidado que te caes Cuidado Voltereta Oye Dejadme en paz Por favor, dejadme en paz Ay, peleen, peleen Peleen Si alguien tira al Tails Le doy una sub Venga, quien tira al Tails Le doy una sub Ojo, ojo Quien tira al Tails Le doy una sub Ojo Ojo Quien tira al Tails Le doy una sub Venga Ojo Nah, no lo tiran No lo tiran No lo tiran No lo han tirado No lo han tirado No lo han tirado No le crean No haces tan soborno Mapa nuevo, efectivamente Gente, la primera vez que lo vemos ¿Cómo se juega este mapa? De hecho, es tan nuevo Que no tiene ni música todavía No lo han hecho Así que tiene, sí que tiene Vale, vale, vale Alguien tiene que explicar Qué tengo que hacer ¿Por qué camino me recomendáis? ¿Por izquierda o por la derecha? Ahí Izquierda o derecha ¿Me recomendáis, gente? Por el medio Ahí Ya tarde, tío Ahí Y Opa Iba a hacer atajo Pero aquí no los creo Es aquí Ahí está el atajo Ahí está Todo el atajito Y Uepa Segundo, eh No sé si es el primero Pero vamos volando Ahí Joder, tío Cojo la puerta Y cojo la mala A ver Hala Otra puerta de la mala No me puedo creer Que sea esa Vale, vale, vale Es Rupa Te muestro contra Efectivamente Quita, quita Uy 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 Porque hay 8000 puertas ahora Ahí Vale No me puedo creer Ahí, dale Déjame, déjame Déjame Vale, vale Vale Menos mal Menos mal Uno Vale Ahí está Un arito No, de verdad Si nunca me pasa eso Ahí no se ha huyfido el vecino No lo puedo creer Increíble El mejor nene que he visto en Falwell Ya estaba la fecha Hala Nada Podría haber hecho todo de la misma vuelta Pero no Hala Todo mal De verdad Todo fatal Todo muy, muy mal Ahora, ahora, ahora Vale Creo que en esta ya recupero Si no Pero la gente Empezaría a clasificar Creo que si no me equivoco A ver Empiezo también por aquí Así Vale, el primer arito Ahí está Vale Ah, que hay otro caminito Ahí a la izquierda Que pillan más aros Hala Vale 8 9 10 No puedo creer Que falten más aros Pero nadie clasifica En serio Voy a ser el primero En clasificar Después de haber hecho fatal Ah, vale Vale Menos mal Menos mal Y Y Opa Es que falta uno Eh, me han robado Me han robado He pasado por uno Se me ha pelado Me acaban de robar Eh 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 Vale Ha salido todo el camino Ya en la mente Así que Apártense Es mío Es mío Es mío Quítense 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 Ahí Vale Ahí está No, si me he enganchado No me diga eso Ahora Vale Sí, pero aquí no se va a ir ni de coña Hay que esperar a que a mí mueva algo Pero qué pesado, de verdad, deja de tirarme Toma, tira Toma Venga, para afuera Vale Que te vaya afuera Vete Me he intentado a cierto rato Háganme de escudo, por favor Háganme de escudo No me han tirado, tío Me han vuelto a enganchar Me voy a hacer el lío No lo puedo creer, van a pasar todo el mundo y yo no No lo puedo creer No lo puedo creer Quitarse Quitarse No, pero por qué se desengancha La lubia No, no pasa, no pasa No La puta lubia se desengancha Tira mano de mantequilla Puto juego, me odia En serio La vida me odia Me tienes por la ventana Eh, dos Uno A ver Continuemos A ver, a ver, a ver Ahí, ahí, ahí Sigue, sigue Ahí, sigue Era No he jugado con seguidores, eh Pueden vuestra partida Por favor, no me engancen Déjame ser feliz Ala, bolazo Si ya me cuesta mucho Ganar Dos Uno No, papá Ya ves, este no lo hemos jugado En... Ya vamos a ir jugando desde hace dos minutos A ver Pam, pam, pam Pam Ahí Quitarse Vale Ahí Estoy teniendo muy, muy, muy mala suerte En serio No tiene ningún tipo de sentido Ah Joder De verdad Pero salta bien Vale Menos mal, tío Menos mal Venga Continuemos Venga, vamos Vale también Que hay una persona por ahí Que no para de cogerme Ahí, sigue Ahí Has tropezado con una gilipollez Y ya verás Ahí Vale Se me da la carrera perfecta Eso de así Ah, levántate mi rey Grande Vale Uy, opa Ahí, 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 ahí El primero Por fin Carrera perfecta Ahora me caeré Menos mal, menos mal Carrera perfecta Bueno, no, no, no No sé, final Hay más Es Semi Semifinal Vale Ya, estoy aquí Todo el mundo siguiendo Mírame, mírame Todo el mundo siguiendo Mira Mira, todo el mundo siguiendo Venga, vamos Mira Ahí está Ahí está Todo el mundo siguiendo Venga, ahí está Vale Los que me seguían Todos los que me seguían Vale En el foco Efectivamente En el foco Gente, en el foco Donde no estoy A ver Eh Matete Matete debajo del foco Vamos para allá Dios Ilumíname O elimíname Tú decides Haz algo conmigo Huir no es la solución Pero ya no me quieres Elimíname Y ya está Elimíname Ahí Vale 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 Buah Es que Este está poniendo easy Va a pasar todo el mundo Va a pasar todo el mundo Yo creo Nada Aquí va a pasar todo el mundo Menos mal Menos mal Vamos 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 Ahí Ahí va Nada Me tira Vale 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 Salvadita Hasta que viene El ventilador No puedo creer No sé Nigo me salvo de ahí Creo que esto es el Creo que esto es el guion El poder del guion Creo que esto es el guion Gente El poder del guion Ahora Vale Vale El poder del guion Gente Vale Trikshot Vale El poder del guion Este es el poder del guion Me cago en la puta Tío No me puedo 50 y 60 Venga por favor Que empiece ya Que empiece 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 Come on It's too easy Venga vamos Despiste en la pista A ver Esta gente lo ha hecho perfecta A ver que tal ahora Ya estoy en problemas ahora A ver tanta gente empujan Y te la lian Ya te Ahí 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 está Vale 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 Y Puma Por aquí Tengo suerte O no Es que hay un usuario Que nada más que se dedique A Nada más que se dedica A engancharme Tío Ya está bien Por favor De verdad Ya está bien Por favor Vale Vale Ahí está Vale Y Esto por acá Bien Uy ¿Eso qué es? Ahí Mete para adentro Vale Bien 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 Ahí Quítese Quítese Ahí está Ahí Vale Cuidado 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 Aguantamos 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 Uepa Uy No me va a tirar esa mierda, verás No me va a tirar esa mierda Muy... No, 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 no ¿Cómo me tira alguien? Ah Ahí está No me da cuenta del hacha ese, menos mal Madre mía No me da cuenta del hacha Me da vaya al uno Uy Mira los que lo sabía Vienen directamente a engancharme Y... A ver Cuidado Vale Bien Bien, 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 bien Soy el último personaje en pie sobre el frango Final A ver qué pasa Vale Vale, he hecho fatal ahí Ahí Me ha hecho todo el lead Me ha hecho tirarme la última, tío Me ha enganchado Me ha jodido el salto Me ha jodido el salto No, tío Hay demasiada gente, eh Hay 11 personas No tengo poder 11 personas, tío Vale Vale Nada, vamos a quedar aquí No entiendo como hay 11 personas, tío Os prometo, eh O sea, no tiene sentido ¡Hala! Nuevo cuenta de la parte de abajo Nada, es que me parece demasiada gente, tío Me ha tenido que tirarme Me parece demasiada gente Vale Vale Nah, estoy out Nah, es imposible, tío No entiendo como puede haber 11 personas en una final como esta, ¿sabes? Bueno, se ha quedado todo el mundo de golpe O sea, hubiera aguantado nada Un poquito más Y ya está No hubiera venido las patatas Y ya está Era increíble Había demasiada gente, tío